¿Qué hora era chica de esto? Descarga eléctrica, sufre paro cardíaco fulminante. Parece que estaba reparando la lámpara y olvidó desconectar el cable. ¿Me lleva la que me trajo? Esto de tomar la presión diario es una exageración. Bueno, pero así lo mandó el doctor, don Felipe, ya sé que hacerlo. ¿O quiere que doña Cayetana Meche? No, a ti no. No me interesa saber nada de la casa ni de los obreros. Por mí, díganle a Soledad que los corra. ¿Ya llegaron los obreros? Sí, abuelo. Y no me inspiran confianza, ¿eh? Son demasiados soberbios. Ay, no digas tonterías, Andrea. Se ve que son fuertes y trabajadores. Tú solo deja que suden un poco y verás cómo cambia su opinión. ¿Qué es lo que estás insinuando, descarada? Bueno, ya, 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 ya. Está bien. Nos ahorraríamos discusiones y dinero si los corriera. No quiero ninguna casa. Yo no... no quiero nada. Una adivinanza. Sofía dejará al pelele patán patético de su marido, sí o no. Ay, abuelo, por favor. Leonardo es el mejor hombre del mundo y ella no lo quiere aceptar. Es peor que el ébola y la peste bubónica juntos. ¿Verdad, hija? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, boxín? Méndez. Necesito que me hagas otro favor. Pero hoy no tenemos ninguna carrera, señor. Es un trabajo diferente al que sueles hacer para mí. Pero te voy a pagar mucho dinero por ello. Ya les dije que no crean esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Investigar si Cayetana tuvo que ver con la muerte de Dalma. Bueno, ¿y qué tal si nos estamos equivocando y Fernández tiene razón? Fernández está cuidando su puesto, Samuel. Va a cerrar el caso de nuestra hermana sin llegar a la verdad. Por eso mismo tenemos que estar acá. No solo para investigar, sino para vengarnos de ellos. ¿No se han dado cuenta? Esta gente está forrada en lana. ¿Qué estás insinuando? Los que son ricos, mira nada más la casota que tienen, los coches de lujo, los caballos. Si queremos, podemos sacarle lo que queramos. Flavio, no vuelvas a repetir eso. La vida de mi hermana no tiene precio, ¿entiendes? Dame la lista de materiales. Cayetana, Alejón, que yo nos vamos a ver las caras. ¡Arturo! ¡Arturo! Arturo no está bien, Flavio. Me preocupa que vaya a ser una locura. Marta, Escola, 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 Escola... ¡Ah! ¡No! Bájese, no tenía por qué hacer eso. Si su cabello estaba a punto de tirarla, si dice gracias, no sea malagradecida. Usted tuvo la culpa por venir conduciendo como un animal. No es más que un patán y un abusivo. Sí, y usted es una niñita malcriada y soberbia. ¿Cómo ve? Tenga mucho cuidado con lo que hace. No es buena idea querer tomar un semental por las malas. No se le ocurra volver a tocarme, porque de lo contrario yo soy capaz de... ¿Tienes algún problema, mi cielo? Señora, ya están aquí los obreros que mandó el arquitecto para iniciar la obra. Está bien, los veré más tarde. Con permiso, señora. Soledad. Dígame, señora. Tú siempre estabas con Ignacio y sé que te contaba sus cosas. Bueno, señora, yo solamente lo atendía como empleada de servicio que soy, eso es todo. No te hagas y trates de verme la cara. ¿Tú sabías del enredo que Ignacio tenía con esa mujercita? No, no, señora, no. Yo también me sorprendí cuando me enteré que don Ignacio tenía una relación. Pero yo no creo que Alma sea de esas mujeres que usted dice, señora. Entonces, ¿sí la conocías? No, señora, yo solamente la vi el día del velorio del señor Ignacio, eso es todo. ¿Y así, solo de verla, sacaste esa conclusión? ¿Esa mujer que estaba con ella es su madre y el hombre su hermano? Ay, no sé, señora. Mire, yo supongo que sí, pero no, no estoy segura. Espero que me estés diciendo la verdad porque te perdonaría cualquier cosa menos una traición y eso lo sabes bien, ¿verdad? Sí, señora. Esa alma, Gallardo, me recuerda a alguien. No sé, es como si la hubiera visto antes. Yo también tengo esa sensación, señora. Siento como si la conociera. De antes. ¿Quién es usted y qué hace con mi mujer? Me llama Arturo Rey. El señor es uno de los obreros que va a trabajar en la construcción de nuestra casa. Ay, ¿por qué estás nerviosa? No, es que mi caballo se enojó, perdí el control y me ayudó a tranquilizarlo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me huele que la está molestando? No, no, me puse un poco nerviosa y... Bueno, eso es todo. Quiero ver a su madre para darle la lista de materiales donde la puedo encontrar. Démela. Esa casa va a ser para mí. Bueno, y para mi querida esposa. Quiero que la terminen rápido. Bueno, por ahí hay un refrán que dice que el que paga es el que pone las condiciones. Gracias. Gracias.